En menos de cinco días, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala deberá fundamentar la decisión que condujo a los magistrados a eximir al presidente Jimmy Morales del antejuicio por el suceso ocurrido en la Casa Hogar Virgen de la Asunción, en la que 41 niñas murieron quemadas. La solicitud realizada por la Corte de Constitucionalidad también deja abierta la posibilidad para que el Supremo se retracte y pida al Congreso levantar el fuego al mandatario para un eventual enjuiciamiento. El 8 de marzo de 2017, un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción provocó la muerte de 41 niñas después de que ellas mismas causaran el fuego para protestar por los continuos abusos que sufrían, un caso por el que varias personas han sido imputadas y tres de ellas deberían enfrentar un juicio. La denuncia contra el mandatario acusaba a Morales de los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, entre otros, aunque fue rechazada por el Supremo el 22 de junio del año pasado. El Pleno de Magistrados que tomó esta decisión de forma unánime desestimó la solicitud de antejuicio contra el gobernante por lo que calificaron como motivos espurios y políticos, un hecho que los propios congresistas rechazaron en julio cuando presentaron al Constitucional un amparo para que ordenara reconsiderar la decisión. El presidente Jimmy Morales, tal como él reconoció poco después de la tragedia, tenía conocimiento de que las niñas y adolescentes del Hogar Seguro estaban encerradas en una ola pequeña bajo llave.